¡Hola a todos! Espero que estén bien y como ya habrán visto en el título de este video, pues en esta ocasión les voy a hablar de algo diferente, de algo real, de algo que a muchos nos preocupa, los que vivimos aquí en México, obviamente, ya que estamos en una situación bastante peculiar. Y si muchas personas pueden ver este video y dicen que llego por el título pero me encuentro con un gameplay, pues es porque este canal es de gaming. Y por lo mismo, pues este video lo hago para dar una opinión de cómo esta situación tan precaria que estamos viviendo en México puede llegar a afectar este hobby que tenemos y que tanto amamos muchos de nosotros. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre en este tipo de videos, quiero dejar bien claro que esto solo es una opinión. No estoy presumiendo de tener la verdad absoluta, que todos deben hacerme caso, etc, etc, etc. No les voy a hablar desde el punto de vista de un economista, porque obviamente esa no es mi área. Tampoco les voy a hablar de este problema que estamos viviendo en México desde un punto de vista político, porque tampoco es mi área. Simplemente les voy a hablar desde el punto de vista de un consumidor, de una persona normal que está siendo afectada por toda esta situación que tanto nos desagrada. Ahora, entrando en materia, para todos aquellos que no sean de México, o para aquellos que estén confundidos con tanta información que está dando, pues el problema ahorita en México, y que es uno bastante grave, es que hubo, empezando el 2017, un llamado gasolinazo. Que esto no es más que un aumento al precio de la gasolina, se le está aumentando un 20%, en algunas zonas creo que es un poco más, un poco menos. Pero no, esto es un grave problema porque es un duro golpe para la economía. Ya que una vez que se incrementan los precios del combustible, pues obviamente se incrementan los precios de prácticamente todo. Porque según aumentan los costes de transporte, entonces tiene que elevarse el precio de la canasta básica, de alimentos, etc, etc, etc. En algunos casos a un grado ridículo porque estaba escuchando que aquí en Morelos el transporte ya estaba llegando a más o menos el doble de lo que estaba, cerca del doble. Lo cual es una barbaridad, pero esos son los problemas que se están enfrentando. A la gente no le gustó esto, ya que el gobierno que tenemos, uno muy deplorable y uno muy inútil por cierto, ya habían prometido que por una reforma energética ya no iba a haber esos incrementos a la gasolina. Pero ahora resulta que hubo uno y muy grande. Se supone que esto le echan la culpa al precio internacional del combustible, no a la reforma energética, otros fue por el mal manejo de Pemex, de Petróleos de México, la corrupción, el dinero que se roban, etc, etc, etc. Pero sea cual sea el caso, el chiste es que si hubo un incremento al combustible y un duro golpe a la economía mexicana, uno bastante fuerte. Por eso las protestas no se dejaron esperar, hubo bloqueos afuera de las gasolineras de Pemex, bueno las gasolineras y aparte de las distribuidoras, no se como llamarle. El chiste es que de donde sale el combustible para distribuirlo a las gasolineras, eso fue bloqueado. A mí me tocó verlo, me tocó ver esos bloqueos, me tocó ver gasolinas cerradas porque ya no tenían combustible. El chiste es que la gente se manifestó. Después de eso empezó la violencia, empezaron los asaltos, los saqueos a tiendas, hay muchos videos al respecto. Incluso hay niños saqueando tiendas, la gente corriendo porque llega la policía, es todo un caos. Se dice que esto no son más que grupos de choques contratados por el gobierno para infundir miedo en los que se están manifestando, gente parada para hacer quedar mal un partido o muchos intereses. Lo cual no lo descarto, es una posibilidad por supuesto, pero también hay gente que al estar viendo los saqueos pues simplemente se están uniendo y es una situación bastante complicada. Ahorita la gente como que no quiere salir, por todos lados hay amenazas. Incluso a mí me tocó verlo ya que estaba fuera viéndolo de Día de Reyes, ya saben, la rosca, con mis sobrinos, viendo los juguetes que le iban a pedir a los reyes magos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por las redes sociales llegan avisos de que ya va gente, ya van grupos, bueno, en la dirección en la que tú estás, queriendo asaltar, queriendo hacer destrozos, etcétera, etcétera, y la gente se preocupa, lo ves en sus caras. Y esa es la situación que ahorita se está viviendo en México. México está bastante mal en este momento, se vienen tiempos muy difíciles, y debemos ahora cuidar el dinero, porque, como les decía, el incremento al precio de la gasolina significa incremento a todo, a las tortillas, al huevo, al pan, también ya se había dicho que iba a subir de precio, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y a este punto tú podrías preguntarte, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el gaming, con los juegos de video? Para empezar, y lo obvio, al haber una crisis económica, cuando la gente tiene que ya cuidar el dinero de mejor manera, pues, obviamente, las posibilidades de comprar juegos se reducen. Si antes podrías comprarte un juego, digamos, cada dos, tres meses, pues ahora quién sabe si puedas, porque ahora deberás gastar más en otro tipo de cosas. Ese es el primer problema. También, bueno, si tu familia es quien te proporciona esos juegos, pues ahora quizás ya no puedan con tal libertad, porque deben de cuidar el dinero para estos tiempos tan difíciles. Eso es lo que afectaría directamente. Pero, aparte, hay otro factor, y ese es el más importante y el más decisivo, que nos ha venido afectando ya desde hace tiempo, y me refiero al precio del dólar. Ahorita, como está una alza de precios en prácticamente todo, pues muchos podrían creer que, pues también los juegos de video, la tecnología va a aumentar de precio. Y, de momento, eso no es cierto, ya que el precio del dólar, pues, ha venido subiendo, bajando, desde ya bastante tiempo. Creo que en unos meses para acá, el peso ya andaba por los 21, 21.20. Antes de hacer este video, estuve checando y estaba en 21.40. Quizás para cuando lo veas, puede que ya esté más, puede que ya esté menos. Es un precio de baja, sube, baja, sube, y es como se va manteniendo. Así que, en este aspecto, el gasolinazo directamente no es que te afecte. Pero, si hay una crisis económica derivado por este gasolinazo, pues, la moneda puede verse afectada y el dólar esté subiendo más, más y más. De momento, los juegos están en 1.300 pesos, lo cual es un precio ya muy elevado. Antes pagábamos por ellos 900 pesos, 1.000 pesos, pero, con la alza del dólar, han llegado a los 1.300. Y eso, que se supone que el peso está en 21, 21.40, 21.20, va subiendo y bajando. Estoy haciendo unas cuentas, tú mismo puedes hacerlo. Multiplica por cada peso que se incremente, por 60 dólares, precio base de un juego. Y, pues, estaba viendo que, más o menos, se necesitan como un incremento de 2 pesos para que cada juego pudiera subir 100 pesos más. Por ejemplo, si ahorita está en 21, tendría que estar por los 23 pesos, acercarse para que un juego ya te costara 1.400. Y así por el estilo, le vas aumentando 2, y, bueno, a los 1.500, para los 25 pesos, un juego ya te costaría 1.500 pesos. Pero, bueno, esto, todo eso, iría derivado del precio del dólar y cómo esté afectando la economía, lo cual es probable, ¿no? Ya que, en México, pues, todo lo que sea tecnología, juegos de video, computadoras, etc., 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 es considerado un lujo. Desde hace tiempo, ya es así. Y, entonces, es bueno, son los productos que pueden tener más impuesto, los que le suben el precio porque sí, etc., 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 etc. Ya que la lógica es, si puedes pagar por ese tipo de cosas, pues, es obvio que puedes pagar aún más y por eso la alza de precios. Pero, bueno, de momento, así son las cosas. Por desgracia, en México, estamos atravesando tiempos muy complicados, una economía muy mala. Va a tomar tiempo esto en recuperarse. Ahorita está esto del gasolinazo que a mí me da pena por toda la violencia que se desató. Es triste ver familias enteras saqueando tiendas que sí, pueden ser acarreados o gente pagada por el mismo gobierno para infundir miedo. Sí, es verdad. Pero, repito, dentro... Bueno, se necesita que unos se organicen y se presenten para que lleguen más, para que el curioso vea la oportunidad y diga, bueno, los demás lo están haciendo, pues yo también y se inicien ese tipo de cosas. También, derivado de este tipo de crisis, se empiezan los asaltos, se empiezan muchas cosas y, pues bueno, es la consecuencia de vivir en estos tiempos de crisis. Todo va a depender de cómo pueda reaccionar el gobierno, pero, obviamente, no va a ser una solución de la noche a la mañana. La corrupción, los malos manejos, un liderazgo mediocre, es lo que han llevado el país a como está en este momento. Pero, bueno, parece que de un tiempo acá es eslamor en el mundo. Tener líderes idiotas, líderes que simplemente llegan ahí por cierta fama y no parece que esto vaya a mejorar. Bueno, pero bueno. Yo con esto me acerco al final de este video. Es una tristeza que estemos ante este tipo de situaciones en México. Ya no solo el problema del gasolinazo, sino el problema económico, la violencia, los saqueos. Es una pena que las cosas hayan llegado a este punto. Pero a nosotros como gamers, pues bueno, en estos tiempos es aún más importante que sepamos elegir, que sepamos bien qué es lo que vamos a comprar, que estemos bien informados, que no le creas a un youtuber y que se te diga de esto, cómprale y punto. Sus opiniones, tómalas como una referencia para ver si tú estás de acuerdo o no, pero que al final la decisión sea enteramente tuya. Porque ahora va a ser más complicado el estar gastando en juegos de video, en consolas y aplica para la consola que sea Nintendo, Microsoft, Sony y también para PC. Todo va a incrementar su precio y pues quién sabe cuándo vayamos a recuperarnos o si podamos recuperarnos. Bueno, quizás los juegos sean lo de menos. Lo importante sería la estabilidad de cada familia, pero para todo aquel que todavía pueda permitirse este hobby, pues de todos modos va a salir afectado y se necesita elegir bien. En fin, yo con esto termino este video. No creo que valga la pena más prolongarme. Les digo, no soy un economista, simplemente soy alguien que les opina como consumidor. Puede estar muy equivocado y ojalá así sea. Pero en fin, muchas gracias y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!